Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema titulado referencias, anáfora y catáfora. ¿Qué es una referencia? Es un mecanismo por el cual una palabra o frase remite a otra, ya sea una persona, objeto o lugar. Es muy importante que debemos diferenciar cuando se está hablando de una persona que puede ser reemplazada por un pronombre, cuando hablamos de un objeto o cosa, y un determinado lugar, que es un espacio. Estas referencias se clasifican en... La número uno es anáfora. ¿Qué cosa es una anáfora? Son elementos citados anteriormente en el texto. Ahora vamos a aprender a diferenciar entre una anáfora y catáfora a través de los ejemplos. Luis y Enrique son buenos amigos. Ellos siempre están juntos. Luis y Enrique son dos personas y que posteriormente, para no repetir sus nombres, se le ha agregado el pronombre ellos. Entonces, en este ejemplo, se precisa la anáfora. España tiene un clima espectacular. Ahí pasé mis vacaciones. Date cuenta, en esta oración estamos hablando de un país determinado que es España. Por lo tanto, cuando lo reemplazo, voy a decir ahí. También puedo decir aquí. Puedo decir allí. Y acá se ha trabajado lo que está subrayado con un adverbio. La casa es hermosa. Aquella me recuerda mi infancia. Tenemos acá el objeto que estamos refiriéndonos y que ha sido, ya en esta vez, reemplazado por el adjetivo aquella. Entonces, acá podemos hacer la diferencia que una anáfora se puede trabajar con pronombres, que en el caso de que es ellos. También se puede trabajar con un adverbio, ahí, y se puede trabajar con un adjetivo, que es aquella. Catáfora. La catáfora también son elementos que van a ser mencionados después del referente. A diferencia de la anáfora, son establecidos anteriormente. Ejemplos. Asistiremos a la fiesta cuatro integrantes. Acá los vamos a mencionar a través de una coma enumerativa. Juan, Sofía, Felipe y Dana. Lo subrayado viene a ser la catáfora. Siguiente ejemplo. Lo vendí a bajo precio. Esa pelota es original. Aquí tenemos el pronombre lo que se encuentra antes del verbo vendí. Sí. Y este pronombre que es lo, me estoy refiriendo a un objeto que es pelota. Hay dos clases de referencia. Cuando digo dos clases, ¿a quiénes me estoy refiriendo? Anáfora y catáfora. Vamos a hacer una pequeña observación para que resuelvas las tareas. Atento, por favor. Compré un camión a un buen precio. Es la oración que se nos presenta. A esta oración que está subrayado un camión, tengo que colocarle un pronombre. ¿Y dónde coloco los pronombres para hacer este tipo de trabajo? Los voy a colocar antes del verbo. Al colocar el pronombre antes del verbo, un camión ya no va a estar escrito en la oración. ¿Y cómo quedaría entonces? La oración quedaría de la siguiente forma. A través de la respuesta del pronombre lo. Quedaría lo, el pronombre que está antepuesto, lo compré a un buen precio. ¿Por qué ya no leo las palabras un camión? Porque lo estoy reemplazando por el verbo lo. Ejercicios de la página 69. Identifica el referente de la palabra resaltada. Uno, en Gertrudis cumple con todas las tareas asignadas. Ella es un ejemplo de responsabilidad. El pronombre resaltado hace referencia a... ¿De quién estamos hablando de que está subrayado? Ella. Cuando decimos ella, nos estamos refiriendo a Gertrudis. Por lo tanto, lo resaltado será como alternativa la letra C. Número 2. En No te olvides de los siguientes pasos. Calientas la sartén, viértese el aceite y echas el huevo. La expresión resaltada hace referencia... ¿A quién está haciendo referencia este tipo de trabajo en un texto instructivo? Pues nos hace referencia a los pasos que se debe de seguir. Número 3. En ella lloró por él toda la tarde. Por amarlo se olvidó de todo. Lo resaltado se refiere. Acá tenemos el verbo amar y que está pospuesto por el pronombre lo. Entonces nos estamos refiriendo a él, a la persona por quien ella está llorando. Número 4. Pero esto lo encontramos en la página 70. Consiste en la inclusión de palabras que aluden a elementos ya citados. ¿A qué referencia nos estamos refiriendo? A la anáfora. Son elementos que ya están citados, que han sido reemplazados por un pronombre, adverbio o adjetivo. Ejercicio número 5. En Manuel y Roberto pelearon anoche. No sé por qué son así ellos. La expresión resaltada es referida por. Aquí me estoy refiriendo cuando hablo Manuel y Roberto. Me estoy refiriendo a ellos. Número 6. En Petete tiene pánico. A los ratones un día van a matarlo del susto. Petete es referido por el pronombre. Aquí tenemos míralo subrayado. Matar es el verbo y está pospuesto por un pronombre lo. Por lo tanto, nuestra respuesta hace referencia a ese pronombre que está pospuesto. Sigamos. Número 7. En María admira a Sofía, pero esta envidia a aquella. Lo resaltado se refiere a. Primero, esta nos estamos refiriendo a María. Y cuando decimos aquella, nos estamos refiriendo a Sofía. ¿Cuál sería la alternativa que hacen referencia a lo subrayado? Alternativa E. A María y a Sofía. Número 8. En el chocolate es un producto elaborado a base de cacao. Algunos especialistas afirman que comerlo, ¿a quién estoy haciendo referencia? Ya estoy hablando de alguien, ayuda a mejorar el estado emocional. Lo resaltado hace referencia a comerlo. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué golosina? Del chocolate. Número 9. En la salsa es sólo para los que saben vivirla y disfrutarla. Lo resaltado hace referencia a. Date cuenta que hay un verbo acá, vivir, y que está pospuesto un pronombre que es la, al igual que disfrutarla. Está pospuesto por un pronombre la. ¿De quién estoy hablando? Que hay que vivirla y disfrutarlo. Pues estoy hablando de salsa, de este género musical. Número 10. En dime la verdad. No me mientas. Dímela. ¿De quién estoy hablando cuando digo dímela? Sí. Miedo alguno. Lo resaltado hace referencia a quién. ¿De quién estoy hablando? Cuando digo dímela, estoy hablando de la verdad. Letra A. Número 11. En son expertos depredadores y pueden cazar más de 100 especies diferentes de animales para alimentarse. ¿De quién estoy hablando? Lo resaltado hace referencia a. Letra D. Depredadores. 12. En existen testimonios sobre la observación de ovnis en el cielo. Estos platos voladores no serían otra cosa que fenómenos luminosos. Lo resaltado hace referencia cuando digo estos platos voladores. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a los ovnis. Muy bien. Ahora te queda como tarea resolver la página 71. Recuerda muy bien que para resolver estos ejercicios que se te presentan en la tarea, tienes que colocar pronombres que se antepongan al verbo con la finalidad de que puedas encontrar, ya sean que estén en singular o en plural. ¡Gracias! 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 Gracias.